En la Administración Juntos Sumamos por Envigado tenemos el Comité de Discapacidad, una instancia de participación ciudadana en el que las personas con discapacidad o sus representantes garantizan el goce efectivo de sus derechos. Quienes lo integran tienen como objetivo promover la inclusión social de la población con discapacidad en el marco de los derechos humanos con el fin de racionalizar esfuerzos, aumentar cobertura, organizar oferta de programas y servicios, promover la participación de la población fortaleciendo su organización a través de estrategias de planeación, promoción, prevención, habilitación, rehabilitación, investigación y equiparación de oportunidades. Este comité está conformado por cinco personas representantes de la población con discapacidad, quienes son Laura Díaz Carrasquilla, representante de las personas con discapacidad auditiva, Sara Herrera Maya, representante de las personas con discapacidad física, Gloria Virginia Botero Ríos, representante de las organizaciones de padres de familia de personas con discapacidad mental y o cognitiva, Edwin Alexander Restrepo, representante de las personas con discapacidad visual, Sara Cardona Botero, representante de las personas jurídicas cuya actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad. También cuenta con la participación del alcalde y de diferentes unidades ejecutoras de la administración municipal. Como integrante del Comité Municipal de Discapacidad, somos los encargados de velar por el bienestar de las personas con discapacidad en el municipio de Envigada. Hemos estado trabajando en grandes proyectos, como puede ser la Semana de la Discapacidad. También hemos estado con el certificado de discapacidad con la Secretaría de Salud. Por otro lado, también hemos estado con el programa de Sin Barreras del INDER. El Comité Municipal de Discapacidad tiene como funciones apoyar la construcción del Plan Municipal de Discapacidad, promover la construcción de las políticas públicas de discapacidad, articular acciones con otros comités en favor de la población, presentar informes de gestión y socializarlos con la comunidad, divulgar las políticas públicas y normas que protejan la población con discapacidad y promuevan el mejoramiento de sus condiciones de vida y las de su familia, promover el fortalecimiento de organizaciones de personas con discapacidad y promover la difusión de campañas masivas de sensibilización con temas de beneficio para la población. Bueno, dentro del Comité Municipal de Discapacidad actual se han adquirido diferentes logros. Uno de estos es garantizar la continuidad de los diferentes programas y servicios que se tienen para la atención exclusiva de las personas con discapacidad. En Envigado, juntos sumamos por la población con discapacidad.